La gente hace bulla por la buena mierda que joda acelera Primo sabe que yo tengo la actitud guerrera Tu cuerpo queda y me ha falto queda en esta acera En esta acera no se queda que fuerte Porque pa' eso echa a tu novia pa' recogerme Me cago en la puta, ya lo sabe nena Yo me retiro de la música si gana una bandera Ahora este imbécil habla de mi novia Y así quiere ser el mejor de toda la historia Yo por ella voy a conseguir la gloria Desde que no te vayas la cuya te tiene fobia Porque me odias a la gente, te tiene fobia a ti Ya vas a ganar tu trofeo, enhorabuena chico Te dejo en el escenario que te lo he puesto a ti solito A mi solito que estoy en el movimiento Sabes que yo vengo y contra ti que yo me enfrento Yo aquí me presento Porque tú estás fuera del círculo mientras que yo estoy en centro No estás dentro, brin Estás equivocado, soy yo que está dentro de ti Y ahora le hago una pregunta en general a los raperos Poneros la mano en el corazón ¿Alguno piensa que es bueno? ¿Alguno piensa en el bebo que lo descierre? Ya que te acercaste a ello, ¿por qué no le bajas el cierre? ¡No! ¡Súca, vete! ¡Y Dios se mantiene! ¡Yo soy el que buenas rimas sostiene! ¡Súca, mantiene! ¡No, no, 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 no! ¡Nene! Pide OSS, me que trece, ya lo saben, nene Yo suelto creme en idiota Porque la única cremallera que voy a cerrar hoy es tu boca Hoy en mi boca dice este perdedor Pero ya saben que J siempre fue el mejor Ahora me voto como en opción de improvisaciones Este es un perdedor y eso que le di opciones Hoy en mi boca dice este perdedor